Música Esta semana se llama Ciencia, Cultura y Deporte Es en todos los 17 planteles de Nuevo León ¿Cuáles son los objetivos? Alcésimo monáculo de protección civil Conferencias, torneos de voleibol y fútbol Esa es la semana cultural Es el inicio de la semana de Ciencia, Cultura y Deporte de Conalero Nuevo León Pues la finalidad es que los muchachos tengan varias actividades Música